Me siento enfermo Solo y abandonado Ya nadie está a mi lado Porque un estorbo soy Después que con esmero Entregue hasta mi vida Por el bien de mis hijos Y nuestro humilde hogar La mujer que yo amé Con ciega idolatía Porque nada tenía De mi lado se fue Y mi hogar que antes era Solo amor y armonía Lo miro y solo escombros Han quedado de él Lo miro y solo escombros Han quedado de él Hoy mis hijos ya todos Son grandes potentados Y pasan a mi lado Y un extraño yo soy La culpable de todo Lo que les ha pasado Es su madre que siempre Mal de mi les hablo Tan solo a Dios le pido Que es grande y poderoso Que los llene de gozo Vida y felicidad Mientras yo en mi pobreza Sin salud y sin nada La muerte solo espero Me venga a visitar La muerte solo espero Me venga a visitar La muerte solo a Dios La muerte solo a Dios La muerte solo a Dios